Este regalo, que yo le agradezco mucho, vienen a mostrar también sus cinturones, los que ganaron, son cuatro cinturones que se ganaron, que ganó Mitocayo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, viene de abajo, es un mexicano ejemplar. Ahora me estaba comentando su papá, que pusieron como condición, antes de la pelea, de que se cantara nuestro himno, el himno nacional, el himno mexicano. No querían los organizadores de la pelea, pero lo pusieron como condición, que si no, no salía a boxear. Fíjense qué cosa tan importante. Me traen también estos guantes, yo no los voy a usar, porque soy pacifista. No se trata de eso, pero le agradezco mucho, Andy. El deporte de los puños, boxeo o el arte de la cristiana, a pesar de no haber nacido en nuestro país, aquí ha encontrado un territorio fértil, en el cual, las bases guerreras de las culturas predecesoras, lo han convertido en potencia mundial. En la actualidad, a nivel internacional, México, es el segundo país, con más campeones mundiales, y está en el top 3, en cuanto a funciones de título de talla global. Una epopeya colectiva, o un acto masivo de renacimiento después de la pandemia. Así conciben la clase masiva de boxeo, en la Ciudad de México, que buscará romper un récord Guinness el próximo 21 de mayo, en la plancha del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. El boxeo es ilusión, disciplina, coraje, corazón e historia, lo mismo que en la Ciudad de México. Por eso coinciden en este acto que será difícil de romper, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, durante el acto de presentación en el Palacio de Gobierno. Actualmente, el récord Guinness pertenece ahora al país de Rusia. Que reunió a 3.000 personas. Los cálculos iniciales para la Ciudad de México, son de unos 30.000 participantes. Aunque algunos involucrados, piensan que se pueden conseguir mucho más. 3.000, eso es fácil, dijo el excampeón mundial, Eric Terrible Morales. 30.000, eso también es fácil. Si reunimos unos 50.000, podremos decir que apenas estaremos empezando. El presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo que se busca colocar a la Ciudad de México y al boxeo en un sitio privilegiado a los ojos del mundo. Hay una relación profunda e histórica entre el boxeo y la cultura de este país. Por eso, buscaremos que este acto sea único y sin precedentes. Vamos a convocar a figuras importantes de este gran deporte. No solo mexicanos, sino incluso internacionales que atestiguen este gran momento. Y uno de ellos sería el Canelo Álvarez como el mejor exponente de nuestro país en la época actual. Así que este 21 de mayo del 2022, México espera romper el récord Guinness y ganarle a Rusia. Ahora veamos la forma como anunciaron este gran evento. El comité organizador de este gran evento, tenemos una estrategia para que todas y todos lleguen preparados físicamente de la mejor manera a la clase masiva de boxeo. Lo cual consistirá en realizar 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada una sin parar. Boxeadores, boxeadoras de México y de todo el mundo nos van a apoyar con su ejemplo pues ellos nos van a poner cada una de las combinaciones de ejercicio donde resaltarán sus más memorables movimientos y golpes que las y los convirtieron en leyenda del boxeo mundial. La clase masiva de boxeo será espectacular y grandiosa. Ya lo verán. Este gran evento será un ejemplo mundial de activación física de nuestro país parte esencial del objetivo del gobierno de la Ciudad de México y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que la Ciudad de México sea la ciudad más deportiva del mundo y también la más saludable. Muchas gracias y bienvenidos. La clase de boxeo más grande del mundo tenía fecha precisa, un 14 de marzo del año 2019. Desafortunadamente no sabíamos que la pandemia del COVID-19 iba a ser un ataque contundente en contra de la humanidad. Recuerdo aquella fecha, el 13 de marzo, un viernes en la noche cuando tomamos la decisión idónea entre todas y todos de posponer la clase de boxeo más grande del mundo ya estaba todo listo, la movilización por parte de la alcaldía Tapalapa el Zócalo por parte de la doctora Sheinbaum los medios de comunicación la gente, las niñas, los niños, los abuelitos familias completas que iban a participar de una manera plena en este récord Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo que cabe recalcar que actualmente lo tiene Rusia con solamente 3 mil participantes yo creo que lo vamos a deshacer. Estábamos listos, preparados incluso Silvestre Stallone, gran amigo de todas y todos aquí nos envió un video apoyando la clase de boxeo más grande del mundo el Canelo, Juan Manuel Márquez, por cierto Don Nacho Beristain, aquí está Don Nacho un reconocimiento a uno de los grandes y mejores entrenadores de boxeo pero bueno, eso quedó en el pasado hoy, gracias a la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum regresamos y retomamos el principio para hacer realidad la clase de boxeo más grande del mundo y más allá de todo poner el nombre de México en alto México es un país muy grande en cuanto a boxeo en los 50, 60, hemos tenido grandes historias grandes peleadores, 70 una gama impresionante los 80, 90 cada década en este país hemos venido creciendo hoy por hoy tenemos al mejor peleador del mundo México es una potencia mundial en el boxeo y tiene una gran afición y la afición mexicana en cuanto a boxeo es la mejor del mundo hoy por hoy en cualquier parte del mundo es la fuerza y es la fuerza que nos ayuda a nosotros los boxeadores a entregar todo a dar lo mejor de nosotros en cada uno de los combates pero esa afición siempre la escucho gritar y hoy la quiero escuchar también tirar golpes que suene que rompe el viento la fuerza de México es muy grande el unirnos y los retos nos importan, nos gustan, nos sentimos yo creo que 3 mil personas es muy sencillo 30 mil sencillo la verdad hay que pensar como los grandes por eso como los campeones siempre nuestros retos son altos y siempre enfrentamos a los mejores así que si tienen 50 mil apenas vamos empezando así que hay que echarle ganas y hay que darle para arriba gracias doctora Claudia Sheinbaum mi líder mi campeona me da mucho gusto estar aquí en un recinto tan especial tuvimos la gran oportunidad de convivir en la inauguración de la convención que tuvimos aquí en México en noviembre que fue sin duda alguna una demostración de lo que la Ciudad de México es y me da mucho gusto que este próximo 21 de mayo no se va a romper un récord se va a establecer un récord irrompible estoy seguro que lo que se va a lograr en la Ciudad de México va a ser un ejemplo de lo que podemos hacer juntos, unidos con la proyección de lo que es el deporte lo que es el boxeo es un referente mundial pero es gracias a ustedes boxeadoras, boxeadores que vivimos con un gran orgullo todos los días cuando suben al ring en México en la provincia en Japón en Tailandia en cualquier país donde ponen en alto a nuestro país a nuestro consejo mundial es un orgullo tenerlos siempre siempre son los primeros en levantar la mano cuando hay un programa especial como este que va a ser y a partir de hoy cada uno de ustedes será un embajador de esta clase todos los que estamos aquí vamos a participar de manera activa con gran entusiasmo se va a hacer una dinámica en redes sociales a cada uno les va a tocar un golpe y una combinación para irla subiendo ir calentando para que todos los que ese día estemos aquí el sábado 21 pues hagamos un un récord pero que se vea bien que se vea que el mexicano si sabe boxear les quiero presentar porque va a haber de todas edades así como hay niñitos y niñitas que ahorita nos van a enseñar algo le quiero pedir a don Ciro Nucci que nos eche una combinación ahorita porque es un boxeador que todos los días a los 82 años no deja de hacer boxeo miren nada más eso don Ciro yo admiro a todo aquel que tiene esa pasión por el deporte al bondojo que todos los días nos manda videos desde el cerro haciendo ejercicio motivando a todos a que nos levantemos a enriquecer nuestra mente nuestro cuerpo y pues yo estoy muy muy motivado muy agradecido vamos a hacer una fiesta en la ciudad de México donde el boxeo quedará en alto además de esta gran clase que será histórica que va a llegar a todos los rincones del mundo se va a montar un gran homenaje a don Nacho Beristain aquí está Gerson Brito quien promoverá no está Pedrín Guevara por ahí aquí estaba ¿no? sí también Pedro Guevara excampeón mundial se va a montar una gran cartelera con exhibiciones y peleas el 21 de mayo para que sea una fiesta nacional donde México hacia el mundo les entrega la grandeza de lo que es el boxeo pero pues generosamente hoy el evento no solamente es de Iztapalapa digamos que es como Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo y entonces ahora es un evento de la ciudad y yo diría ¿por qué no? vamos a invitar a todo el país a que vengan aquí al Zócalo de la Ciudad de México que es el centro la capital del país es la capital de todas y todos los mexicanos a que nos ayuden a romper este récord Guinness de la mayor clase con más tiempo que se haya hecho en cualquier lugar del mundo y como bien se dijo aquí que sea imposible de romper porque realmente las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza así que vamos a romper ese récord Guinness ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.